Caribe somos Porque el Caribe nos une Y tendremos por invitado al artista plástico visual Joaquín Basanta con motivo de una exposición que descubrimos en la Galería Nacional de Bellas Artes Caída, dibujo a tinta y pintura digital. Así es. Bienvenido Joaquín. Gracias por tenerme. Ok. Entonces decirles también que ya está sobre ruedas la Feria del Libro. Hemos visto algo que nos ha realmente ilusionado mucho. La hemos visto limpia. Y eso es importante decirlo. Recogida, limpia, ordenada. Y hemos tenido una conversación muy buena con Desire Correa, escritora que vino de Aruba, sobre el multilingüismo que vamos a comentar hoy en nuestro programa. Y claro, hablaremos de arte, de dibujo y confirmaremos también una reflexión que se va a llevar en el marco de esta feria porque vamos a dedicarnos a la feria como espíritu de servicio ciudadano ya que la cultura es continuidad. No hay que estar verificando de qué gobierno o de qué no gobierno es. La feria es feria y se acabó. Entonces lo que hay que ver es qué es la feria. Contigo, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode. Gustavo, hoy vamos a manejarnos con música jazz dominicana, ¿verdad? Sandy Gabriel y Michael Camilo. Y también vas a ensalzarme un poco, a darme un poquito de ritmo con Oscar de León. Vamos a pasar en un entre dos. Por el mar de las Antillas, salta un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues sí, como os bien les dije, ayer se conversó sobre ese patrimonio diverso y plural del Caribe que es el multilingüismo. Y realmente hubo una reflexión muy interesante por parte de Desiree Correa que vino al pabellón de Europa, Unión Europea, son los invitados, los países de la Unión Europea. Entonces, como ustedes saben, Aruba, Bonaire, Curacao, ¿verdad? Son las islas neerlandesas, donde ellos heredaron, digamos, de esa capitalización multilingüista de los propios holandeses, que como europeos hablan el neerlandés, pero hablan el inglés, pero hablan el español, pero hablan el alemán y muchas veces hablan también francés. Pero que resulta que con la transhumancia humana, colonial y postcolonial, todas esas lenguas llegadas a ese Caribe neerlandés conformaron una lengua propia, que es el papiamento, y el papiamento es el creol de las islas neerlandesas que han constituido en lengua. Y una cosa increíble, increíble, Gustavo, que el papiamento, oí esto, Joaquín, el papiamento está considerada la lengua oficial y los niños están escolarizados en papiamento y claro, compartido con el neerlandés, el inglés y el francés. Fue un intercambio maravilloso y de nuestro lado pudimos hablar también de ese español que se habla en República Dominicana, ustedes, ¿verdad? Y que es un español criollizado con los modismos lingüísticos. Y que República Dominicana, probablemente que de la parte hispana, es la parte más llevada al multilingüismo, por razones obvias. Y es que, si bien aquí se habló un español heredado con las lanzas de Toledo y creyendo que tenían que hablar con más esmero y más aristocracia que los castellanos, por lo menos hasta el siglo XIX, cuando tú lees, por ejemplo, la obra Enriquillo, tú ves que Manuel de Jesús Galván escribe como si fuese de la Real Academia. Es con la transición democrática, ¿verdad?, que ya los escritores dominicanos injertan al castellano los modismos lingüísticos dominicanos. Entonces, obviamente, hay situaciones completamente simpáticas. Es decir, que una europea como yo, que llegó aquí por primera vez en el 76, que me vienen a buscar al aeropuerto a las 6 de la mañana, y que me dicen, te voy a invitar a un medio pollo, yo digo que yo a esa hora no me como medio pollo. Y me dicen, mi amigo, es que un medio pollo no es medio pollo, es un café cortado con leche. ¿Me entiendes? Entonces, hay situaciones etimológicas increíbles con los modismos lingüísticos, ¿ok? Como también hay la apropiación, aunque en esta parte no se hable creol, la gente en la frontera transfronteriza se han apropiado del francés, del español y del creol para ser un majuje lingüístico que le dicen el patuá. Y patuá significa en francés dialecto. ¿Cuál es eso? Esa lengua que se inventan en Dajabón, en Jimení, en Pedernales, para vender, para compartir. Hacen unas mezcolanzas. Entonces, tú llamas a un haitiano y tú dices, está aquí pie. Y te dicen, no, no, está cabichá. ¿Qué es cabichá? Cabeza baja, contracción, durmiendo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ha sido un momento muy, muy gracioso. Eso se llenó, eso se llenó porque la gente venía y la persona que estaba compartiendo conmigo era bastante épica y a mí me gustan mucho los juegos de palabras, como lo hacían los surrealistas también. Y pasamos un momento exquisito, gracias a la organización de la Embajada de Holanda, compartimos, pues, algo que nos une en el Caribe entero, el multilingüismo. Y la República Dominicana de hoy habla más francés que cualquier otra isla o otra parte centroamericana o insular del Caribe, porque hay una migración francesa constante, permanente, las terrenas, río San Juan, en fin, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, una presencia también canadiense de Quebec, ¿verdad? Y claro, el inglés, que es el puente de unión de orilla a orilla por la migración dominicana. Pero también hay una ampliación a otras lenguas. De Quisqueya al mundo. Pues sí, aquí estamos, de Quisqueya al mundo. Estamos en El Mundo con Joaquín Basanta. Hola, Joaquín, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bien, pues mira, Joaquín Basanta, tú sabes que hay un misterio en el mundo que es la responsabilidad del nombre. Sí. Y déjame decirte que, después de varias décadas, cuando yo veo Joaquín Basanta, obviamente yo conocí un Joaquín Basanta que era el esposo de Doña Milagros y que fue tu abuelo, que era tu abuelo. Entonces, recibo una llamada y me dicen, le quiero informar de una exhibición de Joaquín Basanta y Doña Milagros quiso que la invitara muy personalmente. ¿Qué sucede? Que yo estaba en plena, en plena francofonía, no pude ir ese día y efectivamente fui. Entonces, Joaquín, ¿por qué ese título de caída? ¿Qué has querido expresar? Bueno, caída, hubo un problema siempre, porque hacer la primera exposición debía de ser un poco más ecléctica. Debería incorporar mucho más, se debería de mostrar algo, se debería de incorporar todo el elemento de lo que es mi oficio. Entonces, no había... ¿Y cuál es tu oficio, Joaquín? ¿Cuál es tu oficio? En principio, dibujar la tinta negra en papel blanco. Luego, trabajar en la computadora para hacer composiciones digitales. Pero, con respecto al título, entendía de que era algo lo suficientemente amplio para abarcar todo lo que sería como una paleta un poco más densa de temas. Y yo poder como que libremente elegir trabajos para llevarlo a lo que sería la primera exposición. Que sería una introducción. Una introducción, perfecto. Entonces, Joaquín, dime cómo te llegó esa motivación, esa sensibilidad por el dibujo. Porque yo vi en tu dibujo una línea muy fina, que supone bastante esmero en el trazo, y la tinta es algo muy delicado. Entonces, ¿con qué tú manejas? ¿Lo manejas con punta seca? Eh, lo manejo con felpa y lo manejo con pincel. Con pincel. Un pincel de escriba casi, es como una... Ok, pero nunca punta. Punta pincel. No, punta caligráfica. No, no lápiz. No lápiz. Nunca, siempre atenta. No, no. No, lápiz no, digo a las plumas de tintero antiguas. No, no utilizas eso. Cuando utilizo el pincel, hundo el pincel en tinta. ¿Has tenido algún tipo de formación académica o eres totalmente autodidacta que te vino así? Bueno, yo me enseñé solo la tinta. Yo cuando era pequeño me llevaron a dos, tres clases de pintura de enolio, hice un cuadro, pero eso fue hace... Yo tenía como diez años, once, y parece que sucedió algo y no... Yo no sé, tal vez le pasó algo a la maestra y pararon las clases repentinamente. Pero dejé eso. Siempre pintando en el cuaderno, sacándome la nota en el colegio por detrás de él. Pero luego de ahí lo dejé por un largo tiempo y me envolví en mucho otro hobby. Música, pero luego llego a la medicina y llego a anatomía. Y anatomía, donde lo estaba tomando, era particularmente densa, porque anatomía en las otras universidades se divide. Aquí te lo dan un solo semestre, un solo golpe. Sí, sí, sí. Y uno tiene una urgencia de aprender. Y digo, guau, ok, vamos a tratar de ponernos creativos. Porque estudiaste medicina entonces. Sí, la mitad de la carrera. Sí. Oh, pero Juan, y Joaquín, digo, ¿lo dejaste por camino? Sí. ¿Y por qué? Eh, francamente, yo quería seguir practicando. Yo quería seguir desarrollando lo que era la habilidad mía en el dibujo. De acuerdo. Y eso toma tiempo. Y yo no podía, o sea, porque a veces es que mejor tú ves lo que son las inversiones en tu vida. Sí. Y yo ves como que coges y concentras en un lugar. Sí. Y yo entiendo que eso es más valioso, que tener como que varias cosas. De acuerdo. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, es tu primera exhibición. ¿Y qué significó para ti preparar esta exhibición? Bueno, eso fue, bueno, un acontecimiento importante en la vida mía, definitivamente. Muy alegre porque sucedió. Y la señora Mariana me ofreció la oportunidad. Sí. Y confió en mí, al igual que Salvador Obrecht, que es otra autoridad de la Galería de Bellas Artes. Sí, sí. Y mucho aprecio a ellos, por si fuera esa confianza en mi trabajo. Pero, ¿qué le digo? O sea, fue mucho esfuerzo. Sí. Porque siempre fue un trabajo de mucha disciplina. Sí. Porque siempre era como que tener una cuota de trabajo, o al menos horas, trabajando durante toda la semana. Ya. Y básicamente de ahí fue que se formó la colección que se está presentando. Entonces, yo he visto en tus dibujos que hay como efectos sumamente poéticos de la imagen como portadora de un mensaje emocional. ¿Cómo tú trabajas, por ejemplo, la idea de forma y movimiento en el dibujo? ¿Cómo te viene el tema? ¿Cómo te viene el gesto? ¿Y cómo te viene el sujeto a interpretar? Yo, por mal o por bien, soy una persona que me obsesiona mucho con las cosas. Yo, cuando tengo alguna idea, algo que me gusta, no tiene que ser nada malo, pero me fijo en algo que a mí me conmueve, tal vez, digamos. Y yo de ahí siento de que se va como que sucediendo una bullición. Y después, el lenguaje que me permite el dibujo, que me encanta por eso, me permite como que poner en contextos muy interesantes, a mi parecer, esa idea. Y me deja como que coger y ponerla en paz. Y veo que hay, por ejemplo, como efectos, digamos, de construir una imagen que, como bien lo hacían los surrealistas, es poner en forma y poner en composición una idea compuesta que podría ser una metáfora poética. Sí, yo entiendo que metáfora es una gran palabra, una buena palabra, tal vez como que describir lo que yo hago. Porque al final del día es una especie de idea, digamos, tal vez una frase, pero de construirla de una manera visual, a eso se traduce. A eso se traduce. Sí. Sí. Entonces... Mira, una pregunta. Sí. La exigencia que tiene el dibujo con tinta en cuanto al manejo y a la manipulación del instrumento utilizado, sea felpa, sea pincel, y luego el ejercicio que tienes del recurso digital en pintura. ¿Qué significa ese recurso digital en pintura para ti? Bueno, con la computadora simplemente no tiene ningún límite. Y hasta a mí me sorprende porque uno camina y camina hacia adelante y va encontrando cosas nuevas. Es como si tú tienes un taller que tiene como mucha luz apagada y tú estás con un poco de alumbramiento a lo que son las herramientas tuyas. Y tú vas descubriendo más y más y más cosas que tú puedas hacer dentro de ella. También el hecho de que tú no tienes que comprar tubos de pintura. O sea, tú, cualquier color que se te imagine... Se te hace más accesible, más inmediato. Claro. Pero entonces, ¿ese approach técnico de la computarización en arte solicita un gran conocimiento técnico de la computadora? No realmente. ¿No realmente? No realmente, porque uno puede tener un programa y uno puede dedicarse a ese programa una semana, digamos. Y, bueno, ir a la práctica, ir al desarrollo de ese conocimiento. Sí. Pero yo entiendo de que algo muy intuitivo. Te voy a hacer una confesión, Joaquín. Sí. Yo vi los dibujos que realmente me atrajeron mucho porque me llamaron a una inquietud, como que al lado, como que yo en algún momento lo leía como si fuera un poema, viéndolo. Y en otros momentos, como que la imagen, la fusión de formas, siempre hay algo profundamente femenino. Como si a través de esa composición, digamos que el señalamiento de la mujer es fundamental. Bueno, francamente, o sea, si hay una canonización de belleza en esta tierra, yo la atribuiría a los femeninos. Y a mí me cautiva mucho lo que son las complejidades de eso. Entonces, no es necesariamente algo hacia lo vulgar, sino como que algo más hacia la apreciación de lo que es el cemiterio casi, porque es algo muy primario, y algo muy, casi un atavismo que uno tiene. ¿Como hombre? Sí. Y es como que no hay respuesta, no hay, o sea, algo que uno nace con eso, casi. El hombre. Y, bueno, cualquiera. Sí. Porque todo el mundo entiende que lo puede apreciar a su grado. Sí. Entonces, es como que algo universal entre los seres humanos. Entre los seres humanos, la feminidad. La apreciación de ella. La apreciación de ella. Sí. La apreciación de ella. Pues aquí estamos con Joaquín Basanta comentando su obra, su primera obra caída, que todavía la tenemos hasta final de mes en la Galería Nacional de Bellas Artes. Vamos a seguir contigo, Joaquín. De par en par. Pues sí, aquí seguimos con Joaquín Basanta. En la introducción, Joaquín Basanta te hablaba, ¿verdad?, de la responsabilidad del nombre. Y desde que aquí hicimos un congreso, yo te lo comenté por teléfono, sobre el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, por el lado, ¿verdad?, de tu abuela, hay otra responsabilidad de nombre y apellido. Pero, por el nombre, apellido Basanta, podemos conectar con Juan Basanta, tu padre, cineasta, y tenía el padre de tu padre, tu abuelo, que era también un intelectual, un hombre de una cultura exquisita, amante de la música, amante de la poesía, de las artes. ¿Cómo en pleno siglo XXI se llevan esos dos apellidos? Porque hay que decir la realidad, decir lo tuyo, percute en dos, Bosch por un lado, Basanta por otro. Como tenemos muchos jóvenes que escuchan este programa, ¿cómo llevaste eso, Joaquín? Bueno, siempre fue algo inusual, definitivamente fue una vietraña creciente. Sí. Porque la gente, los profesores míos sabían, algunos sentían admiración por el profesor y por la abuela. Entonces, siempre fue como una especie de atención extraña, que yo nunca supe cómo digerir realmente. Porque yo nunca, porque siempre fuimos muy normales, en el sentido... ¿Naturales? No fuimos, estábamos en colegio, clase media, o sea... Pero tú tenías siempre la atención, y como que este tipo, no sé cómo llamarlo ni siquiera, pero siempre fue una atención extraña. Una atención extraña, sí. Y porque, por ejemplo, precisamente, Juan, tu padre, es un hombre llano, amigable, cariñoso, comunicador, empático. Y como no hay humos, hay mucha sincillez en llevar ese nombre, pero la gente te percute siempre el referente, ¿verdad? Sí. ¿A ti te pesa, Joaquín? ¿A veces? Sí. Por ejemplo, en esta exhibición, cuando tiraste el nombre Joaquín Basanta, ¿verdad? Mi generación, claro, se va a conectar, ¿de acuerdo? Y uno va a decir, mira, un artista, no me extraña, ¿tú me entiendes? No me extraña, con simpatía, ¿eh? Entonces, veo que tú lo llevas con mucha sencillez, con mucha llanura, ¿no consideras que eso te da un espacio particular en la vida? Bueno, yo sería un poco ignorante, si diría que no, porque siempre va a haber la apreciación de ese apellido. Pero de que yo ejerza esos privilegios, no, no me gusta. ¿No te gusta? No. No es que tengo problemas con la familia mía, simplemente es que... Sí, bien, sí, bien. Joaquín, veo que estudiaste medicina y lo dejaste en camino. ¿Eres alguien que está buscando más la expresión artística, la manera de ser y expresarte en el arte? ¿Tú te sientes artista? Eso es algo muy... es que tanta gente en este medio como que tiene su interpretación de lo que es eso. Sí. Pero yo diría más que yo soy yo. No, 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 no llevo el emblema tan trafalariamente. Sí. Pero hago el oficio y el oficio hasta ahora es lo que acapara la mayoría de mi tiempo. De acuerdo. En esta exhibición vi que había como unos señalamientos verdes de gente que te compró obras, ¿verdad? Sí. Sí que te fue bien. Sí. Entonces, ¿qué ánimo te da? ¿Qué ánimo te da después de esta primera exhibición? ¿A dónde va ahora Joaquín Basanta? Bueno, eso me da seguridad de que la gente esté interesada y apoyan el trabajo y desean ser coleccionistas. O sea, pero el ímpetu es el mismo. O sea, yo trabajaba y duré mucho tiempo trabajando sin ningún tipo de remuneramiento financiero, lo que yo hacía. Pero yo seguiré trabajando como trabajaba antes y seguiré... ¿Qué es eso como trabajabas antes? ¿Dibujando? Dibujando. Investigando. Dibujando y practicando y siempre tratando de elevarme a nivel de técnica. Sí. ¿Tienes algún recurso de análisis y de estudio hacia algún maestro que te plantea reflexión visual? ¿Maestro físico que me venga? No, no, no. Maestro de la historia del arte, por ejemplo. Sí, sí. Me gusta mucho Ocias Birt. ¿Quién? Ocias Birt. Ok. Él hacía Bodegona. Sí, sí, sí. Y a mí me encanta porque son bodegones bellísimos, pero tienen insectos a veces. Hay una penumbra muy fría y muy negra siempre. Sí. Edgar Degas me gusta mucho. Edgar Degas, sí, sí. Y yo diría que esos dos pueden conformarse como dos personas y dos maestros que para mí están en lo que es la cúspide. La cúspide. Entonces, ¿tú miras obras de ellos? ¿Ves cómo manejan la luz, los contrastes, la composición? No, realmente. Yo lo consumo como cualquier otro porque, o sea, yo nunca podría hacer un Degas, yo nunca podría hacer un Birt. ¿Me entiendes? Sí, pero puedes hacer un Basanta. Exacto. Entonces, siempre sentaste a uno a trabajar en Basanta y no en Degas. Exactamente. Bien. Pues estuvo con nosotros Joaquín Basanta. Ventana abierta. Pues sí, ventana abierta. Seguimos en la feria, la feria del libro 2022. Y quiero, distinguidos amigos oyentes, recordarles que este año y en este programa, queremos llamar la atención sobre esta feria 2022 que tiene la característica de haber invitado a la Unión Europea. Entonces, ventana abierta a la Unión Europea, donde hemos estado viendo todo el pabellón que está en la Capilla de los Remedios y queremos que las familias dominicanas acudan para poder visitar ese pabellón que nos informa mucho sobre Europa, sobre esos 27 países europeos. Y ese pabellón ha sido montado por Priscila Verhoef, holandesa, con una mamá dominicana. Y entonces hay todo un panel para la juventud y para todo demócrata para manifestarse por la paz, por la paz en Ucrania. Y puedes poner tu mensajito. A mí me encantó. Y después se van a recoger todos esos mensajes y se van a mandar al movimiento por la paz a Ucrania. Me pareció una idea preciosa que obviamente compartimos. Pero que las familias sepan que pueden ir en familia y van a ver ese mapa de Europa, se van a dar cuenta qué es la Unión Europea, qué países estamos unidos en una unión de 27, desde los países escandinavos hasta los países mediterráneos. En ese sentido podemos considerar que es un éxito pedagógico y didáctico. Ayer hemos visto la capilla de los remedios arrebatada, llena, llena de gente. Contigo, del día blanco. Y no te pierdas esta feria del libro que va a durar hasta el día 2 de mayo. Arrienda suelta. Arrienda suelta, arrienda suelta con el surrealismo. Si algo Europa trajo al mundo de las artes, son las vanguardias y las transvanguardias. Pero si hay un movimiento caprichoso, es el surrealismo. El surrealismo surge con André Breton en Europa con su manifiesto del surrealismo y recoge el conjunto, a partir de los años 40, el conjunto de escritores, poetas, Valéry, Aragón, Apollinaire, que evocan después del movimiento dadaísta todo el juego posible que la palabra permite dentro de un fraseo poético donde también el curso de la frase puede dibujar un espectro. Ya no estamos en las estrofas habituales de los alejandrinos o de los sonetos, sino que se va dibujando, ¿verdad?, con la evidencia de la frase y del movimiento de frase, una forma. Y para evocación más obvia de ustedes, queridos oyentes, lo más frontal que tenemos en la transfiguración de la realidad por el surrealismo es la famosa fotografía de Man Ray, donde un violín se convierte en cuerpo de mujer o un cuerpo de mujer es el espectro de un violín. Pero tenemos también la imagen posible de Magritte, René Magritte, belga, francófono, ¿verdad?, que dibuja una inmensa manzana verde y escribe abajo, esto no es una manzana. Claro que no es una manzana. Es la transfiguración de la manzana en una obra de arte, pero no es la manzana. Y otro rejuego que pone una pipa y dice, Esto no es una pipa. No es una pipa. Es un cuadro, una obra, que representa una pipa, pero no es la pipa material como no es la manzana material. Es el efecto de manzana y de pipa llevada a obra de arte. ¿Ok? Entonces, ese surrealismo llega a Europa para romper esquemas de la transfiguración. transfiguración. Es decir, ¿qué está más allá de la figuración, de lo figurativo? ¿Qué es lo que está más allá de la imagen? Y ustedes saben que lo que yo veo no es lo que tú ves aunque estemos viendo lo mismo. ¿Sí o no? Lo que yo veo no es lo que tú ves aunque estemos viendo lo mismo. Y lo que yo pienso no es lo que tú piensas aunque se trate de lo mismo. Porque hay, hay una apropiación de la realidad por cada individualidad. Y el surrealismo permitió ese ejercicio, ese efecto, ese juego posible con la imagen. Entonces, tendremos este domingo a las seis de la tarde toda una reflexión que llevaremos para ustedes y con ustedes en el Museo de las Casas Reales sobre la trascendencia de la imagen como propuesta visual y como propuesta verbal en el surrealismo. Así que quedan invitados. Francofonía de las Américas, Francofonía de las Américas. Me, 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 claro que sí, francofonía de las Américas. Oh, pero ustedes tienen que saber algo y es que este año son los 400 años natalicios de Molière. Molière es para los franceses lo que fue para los españoles Tirso Molina, lo que fue para los españoles todo ese teatro cervantino de los entremeses. pues Molière es el hombre del teatro clásico francés que se desarrolló en plena monarquía del rey Sol Luis XIV y que Luis XIV se divertía a dejarlo hacer su teatro siendo totalmente crítico satírico sobre la condición humana. Y el rey absolutista tenía un teatro de la Comédie Française, comedia francesa y un teatro privado en el Palacio de Versalles donde Molière hacía las representaciones de obras como la var el avaro el tacaño como dicen los jóvenes le misanthrope el misanthrope y las preciosas ridículas las preciosas ridicules donde se burlaba de las cortesanas y también una obra muy crítica muy inspirada de la comedia italiana una obra que se llamaba que se llama siempre George Dondin que es la historia de un campesino rico que se casa con una aristócrata sin dote y sin cuartos cuya familia favorece ese matrimonio para ver cómo se le saca a ese campesino un poquito ñame como dirían ustedes sus tesoros para entonces poder sobresalir la familia pues este año es la celebración en el mundo entero en todo el mundo francófono de esa herencia de Moliere que es la herencia del ojo crítico del siglo clásico de los franceses que fue el siglo XVII un teatro clásico con organillo pero también clásico porque heredó de la comedia italiana de la comedia bufa y que generalmente tiene un manejo de la lengua francesa en alejandrino pero ustedes pueden estar seguros queridos amigos oyentes que el mundo entero está celebrando los 400 años natalicios de Moliere contigo Delia Blanco mar y tierra adentro pues sí pues sí pues sí mar y tierra adentro señores señoras amigos jóvenes y niños la semana pasada hemos tenido como algunas advertencias por las condiciones de lluvia y realmente hemos llamado al sentido común y al razonamiento porque no se puede seguir tomando riesgos en los ríos tomando riesgos en el mar más sin embargo quisiera yo recomendarles algunos paseos exquisitos en tiempos de lluvia en tiempos nostálgicos de otoño continental y que más y que mejor que por ejemplo irse irse al cibao y tomarse toda la ruta del cacao entrar por San Francisco de Macorís hacer en familia la ruta del cacao visitar la plantación de cacao de la familia Rissec llegar hasta toda esa producción llegar a la boutique aprender de los procedimientos del cacao y claro está allá ustedes pueden comprarse esas semillas de cacao que dicen que son totalmente enérgicas para la salud y hasta tomarse un bien un buen chocolate criollo caliente que ellos siempre ofrecen a los visitantes esa es una de las actividades tranquilas posibles en familia o entre amigos y hasta entre enamorados porque no a los enamorados les gusta el chocolate entonces pero hay otros viajecitos de cercanía en estos tiempos de lluvia que son sumamente que son sumamente que son sumamente valiosos que es por ejemplo ver como ustedes podrían llegar por ejemplo hasta Vallaguana es un paseo muy interesante yo estoy segura que hay muchas familias de la capital que todavía no han conocido ni visto la catedral la basílica que acaba de ser hecha del Cristo de Vallaguana y tener la oportunidad de ver a ese Cristo de Vallaguana que es el Cristo más chiquito de toda la historia del arte sacro colonial con ustedes de Vallaguanco vayan a Vallaguana que antes de llegar antes de llegar van a pasar por Yamasá van a ver unos campos de ganado extraordinarios con unas sabanas verdes extraordinarias y eso te permite acercarte más de todo de todo lo que rodea la capital que te permite pasar un domingo de relajación en contacto con tu país contigo Delia Blanco aquí en Radio Funglode la radio de la proximidad y siempre los sábados de 12 a 1 y los lunes los lunes también de 8 pm a 9 pm hasta la próxima de la proximidad de la proximidad